Candidato a Presidente de la Nación estuvo el Gobernador Bordet y estuvimos los candidatos que llevamos adelante la propuesta en la lista de diputados y senadores nacionales. Así que, en primer lugar, ustedes ya lo saben, el día viernes vamos a hacer un plenario provincial a las 13 horas en el Club Huracán de Villaguay. Allí están convocados los intendentes, legisladores, concejales, referentes actuales y electos, un poco para organizar lo que es el tramo final de esta campaña de aquí a las PASO y después con vistas a octubre. Así que ahí están invitados, seguramente muchos de los que están acá van a estar y van a participar. De la misma manera, Alberto Fernández asumió el compromiso de venir a la provincia el día martes. Así que, va a empezar su actividad desde la mañana en la capital, en Paraná, y bueno, y en actividades que todavía quedaron por cerrarse en diálogo entre él y el Gobernador. Entiendo que todos los compañeros tendrán la posibilidad de opinar a ver qué es lo que más conviene en términos de actividades. Hola, Concepción del Uruguay. Hola, Radio Total 90.9. Soy Adrián Stoppelman, el humorista del programa de Víctor Hugo, para contarles que junto a la genial Vivi Tonelier llegaremos por primera vez a Concepción con nuestro show Vienen por todo, más gente de mmmm. ¿Cuándo? El sábado 31 de agosto a las 21.30. ¿Dónde? En el Auditorio Carlos María Celci. Las entradas anticipadas con descuento en los estudios de Radio Total Moreno 122, de 8 a 12 o de 17 a 19. Repito, sábado 31 de agosto, Auditorio Municipal. Dos horas de catarsis y resistencia con humor. Vení, hace bien. Te esperamos. Nosotros le fuimos a llevar esa voz, digamos, de la figura de Bordetti, de los candidatos, de que acá el peronismo en Entre Ríos hizo una lista de unidad y está todo encolumnado detrás de ese proyecto para tratar de cambiar la historia en la Argentina. Y eso es algo bueno. De su parte, se mostró muy receptivo, muy agradecido y también dispuesto a que le señalemos cuáles son los temas fundamentales de Entre Ríos y de las políticas nacionales que él, como candidato y luego como presidente, pueda asumir como ejes concretos. Y además, avanzando un poquito más, hasta se comprometió a eventualmente hacer un acta acuerdo en el cual él, no solamente a nosotros, sino a todos los entrerrianos, le diga que en su presidencia va a trabajar sobre los temas nacionales que los compañeros mencionaron recién, ¿no? Lo que es el trabajo de reactivar la economía, apoyar las pequeñidades de la empresa, generar empleos, atender las situaciones de los distintos sectores sociales de la población, recién mencionaban los jubilados, distintos sectores, pero además, cosas bien concretas que nosotros queremos meterle dentro de esa agenda nacional y que tienen que ver con la producción y la actividad económica, pero que tienen que ver con nuestras economías regionales. Hoy estuvimos hablando y les comentamos la situación de la avicultura, del arroz, de la madera, del citrus, bueno, de los distintos sectores que hacen a la vida de nuestra provincia de Entre Ríos. Hablamos de los temas energéticos, hablamos de Santo Grande, hablamos de, bueno, de lo que son las cuestiones de los excedentes, los fondos, cómo se condiciona eso a la situación tarifaria, de cómo los centrarianos vemos ese aporte que hacemos de energía barata a los grandes centros urbanos y que no se plasmó aquel acta de desarrollo original de 1946 que firmó Perón junto con el presidente uruguayo cuando fue el acta de intención que posteriormente en la década del 70 terminó con Salto Grande. Y eso condiciona, por supuesto, lo que es la política en materia de bienestar de la población, en la cual hoy tenemos alimentos dolarizados, entonces hoy miraba lo que costaba una bolsa de harina hace un año y lo que cuesta hoy y cómo eso se traduce en lo que es el precio del kilo de pan que paga cada vecino en la República Argentina. Por supuesto que había una política antes compensatoria que llevaba a que primero se abasteciera el mercado interno a un costo razonable de acuerdo a la posibilidad de pago de las familias y luego que buscáramos exportar. Pero si exportamos solamente los bienes que consumen las familias nos encontramos con problemas. Y lo mismo en el caso de las tarifas públicas. No podemos tener tarifas públicas dolarizadas de energía eléctrica, de gas y demás, en el cual aumentan en función del dólar cuando en realidad la gente consume en pesos, tiene ingresos en pesos, y hay que buscar desdolarizar las tarifas, especificarlas para que finalmente tengamos algo acorde a la posibilidad de pago concreta de cada una de las familias. E introdujimos también en la charla el tema de las vías navegables y el tema de los puertos que ustedes manejan digamos como una actividad central. Estas son cuestiones bien concretas que nosotros las entendemos como entrerrianos, que tienen un impacto hacia todo el conjunto de la población y que nos va a llevar algunos ejes a sostener nuestra identidad como peronistas. Y algunos otros ejes a también llamar la atención de alguna gente que por allí nos ha votado pero no sabe qué hacer, o gente que no nos ha votado porque tal vez creyó, como dijo Ezequiel, en propuestas que se hicieron allá por 2015, propuestas de Macri que no satisfizo, que no cumplió, que defraudó la voluntad popular, pero que nos están mirando a nosotros también. Digamos, quiénes somos, qué hacemos, qué decimos y qué es lo que proyectamos hacia el futuro de la Argentina. Por eso, cuando nosotros decimos vamos a volver, vamos a volver. Y por ahí también decimos vamos a volver para ser mejores. Y entonces ese volver para ser mejores es concretamente ciertos ejes que nosotros, en este trabajo militante, casa por casa, sea con volantes, con afiches, o sea con una propaladora, o con un parlante, o a pata y en el mano a mano, le tenemos que llevar a cada uno de nuestros vecinos. Entonces, tenemos que pensar que esta es una elección general, es una paso en la cual no tenemos contendiente directo porque la fórmula presidencial va sin rivales, la lista legislativa nuestra también es lista única, va sin rivales, o sea que prácticamente es un anticipo de lo que va a ser la primera vuelta electoral. Por supuesto, jugamos en contra de los grandes medios de comunicación, sabemos que hay un poder económico concentrado que juega fuerte para tratar de sostener a Macri y a este proyecto de gobierno, pero sabemos que más allá de lo que digan los medios, las realidades indican de que el peronismo acá en Entre Ríos ganó en abril, ganó en junio, ganó en Concepción del Uruguay, ganó en el Departamento de Uruguay, más allá de alguna particularidad de cada una de las ciudades, ganamos 46 intendencias en la provincia de Entre Ríos, además Bordet ganó en 22 ciudades más, donde perdimos las intendencias, o sea que ganó en 68 lugares. Ellos decían, en abril estamos pata y pata y le ganamos por 20 y pico de puntos, en junio guarda que es pareja y le ganamos por 20 y pico de puntos, y ahora ellos dicen, pero ahora en este mes es distinto, y capaz que es distinto, porque la economía creció y la gente vive mejor, yo no lo veo, así que no creo que sea muy distinto, lo cual eso nos tiene que dar fuerzas para trabajar y no para decir, ya ganamos y ahora vamos a ganar, digamos, el partido hay que jugarlo, ellos están en la cancha y ellos van a poner todo para ganar, si nosotros les jugamos de cuerpo flojo, nos van a llevar por delante y nos podemos encontrar con una sorpresa, entonces, pero si nos tiene que dar ese ánimo y esa convicción, de que por un lado, tenemos buenos candidatos, a presidente y vice, a Alberto y Cristina, que no tengo ninguna duda que van a gobernar Argentina a partir del 10 de diciembre para bienestar de todos los argentinos.